Bienvenido a este nuevo video de Vida del Programador. Se me hace curioso que este playlist en donde va el video se llame Vida del Programador y nunca me había puesto a pensar que parte de la vida es la muerte. Y curiosamente, aunque es parte de cualquiera de nosotros, es muy difícil hablar de ello. Tanto si es algo personal, como si es de un familiar, o si es de la humanidad en general. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco del tema. Vamos a tratar de tocarlo de un aspecto positivo. Vamos a hablar acerca de Alejandro, del canal de programación ATS. En el pasado ya hice un video. Un video acerca de lo que yo sentí por la noticia de que falleció un compañero. Un compañero programador, compañero youtuber, compañero en un sueño de ayudar a los demás. Una persona que ayudó tanto a los demás. Y si les soy sincero, nunca pensé que volvería a hablar del tema. Sobre todo porque algunas personas no lo toman a bien. Por ejemplo, en el video anterior, al principio yo comentaba que el video no iba a estar monetizado. Y sí, así duró como uno o dos días. Pero después otra vez YouTube lo volvió a monetizar. Lo quité y volvió a hacerlo YouTube. Hasta que por fin de unas semanas, y de hecho recientemente, me acaban de confirmar que es por medio de la network en la que estoy, que automáticamente monetiza los videos. Dije, ya no voy a tocar el tema. Espero que las personas que tomaron lo bueno, que quise transmitir en ese video, lo tomaran. Y ahí quedara. Porque no soy quien para hablar de otra persona, sobre todo si no es allegado mío. Simplemente quise compartir el aspecto que a mí motivó, Alejandro. Hoy, último día del año 2020, año ciertamente apocalíptico, yo me disponía a descansar, a salir con mi pareja, a disfrutar el último año, digo, el último día de este año peculiar, por así llamarlo. Cuando me voy dirigiendo a mi bandeja de correo electrónico, y me voy dando cuenta de un correo que dice lo siguiente. El título dice Programación ATS. De Antonio Bravo. Voy a tratar de ocultar aquí sus datos. Simplemente es Antonio, Antonio Bravo, y dice, Buenos días. Presento, me presento, amigo. Soy primo del fallecido Alejandro Miguel Tabada Sánchez, más conocido por su canal Programación ATS. Vi que el día de su fallecimiento tú hiciste un homenaje, y hablaste sobre él, lo cual la familia está muy agradecida. Junto con mi tío, padre Alejandro, vimos en internet mucha información acerca de su muerte, donde no se especifica bien acerca de ello. Por lo tanto, nos propusimos hacer un video para aclarar y despejar estas dudas. Con lo cual, me pasa aquí el link, que se los voy a dejar en la descripción y en la tarjetita de aquí arriba. Este es el link del video. Gracias de antemano por tu tiempo. Te agradecería mucho si lo puedes difundir. En un principio, yo estuve dudoso. Dije, bueno, esto me lo tengo que tomar con cautela. Puede ser que es una persona que esté tratando de sacar ventaja a la situación. No estoy seguro si en verdad es familiar. Entonces, me dispuse a verlo. Yo, personalmente, a lo que vi, sobre todo por la manera en que muestran el video y las fotografías que se muestran. Así que, por mí, es 100% legítimo. Por lo cual, me dispuse a responderle. Y todo mal escrito, porque iba algo apurado, pero le respondí a Antonio. Buen día, Antonio. Muchas gracias por contactarme. Y al contrario, el agradecimiento es de nuestra parte a su familia, ya que lo que hizo Alejandro fue de gran ayuda para la comunidad. Claro que puedo compartir su video. Solo quisiera preguntar si me da el permiso de hacerlo por medio de un video en mi canal principal. Es decir, este video que estás viendo aquí. Lo primero que haría sería invitar a la audiencia a ver el video que me acaba de pasar. Y después les compartiré un mensaje de reflexión. Así que, hasta este punto, como les dije, en la descripción aquí está el video. Y también pueden darle en la i. Si está o no está de acuerdo, no hay problema. Y con gusto, en caso de que no esté de acuerdo, con gusto lo podría compartir por medio de post en la pestaña Comunidad, Twitter e Instagram solamente. Como ven, escribí todo mal. Espero su respuesta para proseguir de la mejor manera y con respeto para su familia. Gracias. Con lo cual, Antonio me respondió. Hola, mi querido amigo Juan Villalbaso. Por supuesto que estaría de acuerdo. La familia Taboada estima mucho a su persona por el homenaje que le rindió a Miguel Alejandro, mi primo, el día de su fallecimiento. Muchas gracias por atenderme y que quizás podamos conversar más en detalle de este tema ya que la gente todavía tiene algunas incógnitas con respecto a la situación de mi primo. Y por último, me envió otro mensaje que dice que hubo una pequeña confusión ya que quiso decir que sí está de acuerdo. Ya que arriba decía, estaría descuerdo. Así que un pequeño error. Ahora bien, después de ver esto pues me dispuse a grabar este video como pueden ver. Es de noche. Tengo aquí las luces un poco tenues porque ya estoy cansado. De hecho, ya es el último día del año. Estoy algo ciertamente cansado por todo el día pero si no me disponía a hacer el video ahora iba a tardar. Y quisiera que esto saliera justo en la mañana. Yo que ahorita es de noche pero ya básicamente es el último del año. Yo pensé que ya simplemente iba a publicar mi último video que fue una transmisión donde les comparto mi libro Ayuno Siglo XXI. Bueno, actualmente llamado Ayuno 2020. Y ya, era todo. Terminé este año. Dije, ya no hay más. Y es curioso que me llegue el mensaje de su primo porque me hace pensar tantas cosas. Vi su video. Sí me conmovió. Y aunque les comenté que yo no lo conocí personalmente si les soy sincero me veo reflejado en su sueño, en sus hobbies, en la manera de querer compartir y ayudar a los demás. Y para mi don y bendición soy una persona que tiene cierta empatía hacia los demás. Porque por medio de las dificultades que yo he pasado en mi vida trato de expresar la manera en cómo tú y los demás de esta comunidad del canal no pasen por lo mismo. Me he puesto a pensar y de hecho lo comenté en mi libro que no ha de ser porque soy un santo, no ha de ser porque quiero salvarles la vida ni mucho menos. Mucho de ello tiene que ver yo creo también con mi ego personal, con mi manera de ver las cosas y mi manera de tratar de ayudarme a mí mismo. Pero también obviamente no soy una persona que les desea el mal, al contrario, espero que les vaya muy bien en la vida. Entonces este año he aprendido mucho. sobre todo con dicho libro que les dije que he estado redactando. Pero al ver el video de la familia de Alejandro no sé, me me cae como un balde de agua fría el ponerme a pensar que ya sea que si lo hago de manera totalmente altruista el compartir conocimiento, que no importa si lo que hago ayuda a muchas o pocas personas, al final de cuentas todo lo que estoy haciendo, todo lo que lo demás están haciendo y todo lo que tú vas a hacer al final terminará. Ya sea por causas naturales, por una enfermedad, por un accidente, va a terminar. Y el ver el video de la familia de Alejandro que recuérdate, te pido que si por favor lo ves y lo defundes, trata de compartir, trata de compartir este video de la familia Alejandro, porque al final de cuentas, aunque todo va a terminar, este pequeño lapso de vida que tenemos, le podemos dar un valor. A mí me llenó de emoción, de sentimiento, el ver que Alejandro no quiso compartir con su comunidad la enfermedad por la cual pasó, no quiso compartirlo porque él estaba seguro que iba a combatir la enfermedad y salir victorioso. ¡Qué valiente! Yo no creo que podría ser de esa manera. Además, después de haber fallecido, su familia quedó con ciertos problemas económicos por toda la medicina y todo el tratamiento. Y el ver que aún después de la muerte, por el legado que dejó aquí en internet, ayuda a sus seres queridos. No, simplemente es que no sé cómo decirlo si es algo agridulce porque a la vez de que es algo triste y una persona tan joven y con tanto potencial que se vaya de esta vida pero a la vez que logre todavía apoyar a sus seres queridos y a los demás en esta comunidad con sus cursos que todavía están en su canal de programación ATS es algo tan bonito pero a la vez simplemente lo puede llamar que es la vida así es la vida y tan solo nos queda el ser agradecidos con el poco mucho tiempo que nos quede muchas veces pensamos que somos inmortales que no nos va a pasar nada que las enfermedades les pasan a los demás que uno es indestructible no nos podemos a pensar en nuestra propia mortalidad muchas veces he sido duro conmigo mismo y saben es muy difícil tratar de apapacharse y quererse un poco por lo menos para las personas que son parecidas a mí y no simplemente parecidas a mí me ha tocado ver otras personas que son completamente diferentes y aún así les es más fácil comprarle un helado decir palabras de ánimo apoyar a cualquier otra persona ya sea amigo familiar o hasta personas desconocidas que a ellos mismos y en este video si algo te tienes que llevar es apréciate aprecia tu vida disfrútala y trata de simplemente vivirla muchas veces nos ponemos a pensar en sueños en metas en tratar de lograr la grandeza cuando todavía ni siquiera disfrutamos de la belleza y sencillez que es simplemente el levantarse y decir estoy con vida ciertamente agradezco el poder reflexionar tener la oportunidad de reflexionar en estos momentos acerca de de esto agradezco a la familia que tuviera la confianza de contactarme y que me diera la oportunidad de compartir lo que siento les digo lo principal es que vayan al video que les dejo en el link vayan y compartan su video apoyen a la familia que ciertamente Alejandro apoyó con horas días meses y más meses de trabajo así que si te puedes dar la oportunidad de ir a ver su video y compartirlo y apoyar háganlo ok les agradezco mucho este año ha sido muy 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 2012 para los que son chaburrucos como ya saben a lo que me refiero pero a la vez nos hace ver otras perspectivas sigamos adelante este año que viene puede que sea difícil también no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que por lo menos en estos momentos en el presente estamos aquí en esta tierra y hay que aprovecharlo ok compartan sigan adelante nos vemos el año que viene muchas gracias a todos hasta el próximo bye